Los plácidos y creativos días de Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo, así como el aporte de 16 millones de dólares a Fuerza Popular en la campaña electoral de 2011, aparecen en una transcripción entregada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos al Ministerio Público, que recibió el material en 2019. Los interlocutores son Joaquín Ramírez, es legislador y secretario general del Partido Naranja, y Jesús Vázquez, es informante de la Administración de Control de Drogas DEA, según un informe del dominical sin medias tintas. La data ha sido difundida 11 años después de un encuentro sostenido en Miami, donde el congresista viajó para evaluar la compra de aviones y emprender la formación de una línea aérea. La Fiscalía solicitó el audio de las autoridades estadounidenses en 2018, dos años después de que Vázquez afirmara que Ramírez, actual alcalde de Cajamarca, le confesó que Keiko Fujimori entregó 15 millones de dólares para que los lavara en una cadena de grifos. Fuerte escándalo en Perú, señores. Aunque esa información no consta en el documento, no significa que los implicados queden exentos de la imputación fiscal. Ahora, la tesis es que el dinero ilícito que habría presuntamente ingresado a la campaña provino presuntamente del fraude en la Administración de la Universidad a las peruanas, un caso por el que la Fiscalía ya incautó 256 propiedades a la familia Ramírez. Para el Ministerio del Interior, se trata del segundo escándalo más grande de lavado de activos en Perú, tras el caso Orellana, que implicó al empresario Rodolfo Orellana, ahora encarcelado, y desentrañó una poderosa red criminal extendida por casi todo el país, con unos 80 involucrados. La Fiscalía considera que la lideresa naranja otorgó apoyo político a una supuesta organización encabezada por Ramírez. Vázquez ha informado al medio informativo La República que esta sanción corresponde a otro diálogo, donde no se mencionan los 15 millones que presuntamente Ramírez lavó para financiar la campaña de la lideresa de Fuerza Popular en 2016. El despiloto de aviación precisó que en total fueron grabadas más de 10 conversaciones presuntamente con Ramírez entre 2011 y 2015. Sin embargo, no descartó que algunos de esos registros hayan sido vendidos o destruidos. Aseguró incluso que el desagrador humorista le ofreció dinero a cambio de retractarse, y que ante su negativa podría haber buscado a un exagente de la DEA para eliminar el audio, según informaron. En todo caso, se ha confirmado que fue informante de la DEA y que lo grabó. Señaló al diario tras la difusión del informe, el primer Ramírez ha señalado que se trata de un audio modificado. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente lo que ocurre en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios y darle like a este video para apoyar este canal.